Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun y vamos a probar un nuevo objeto Madre mía, o sea, toda esta última semana chicos hemos estado probando objetos nuevos y armas nuevas, ¿os habéis fijado? O sea, madre mía, se va a gastar todo el juego entero El caso chicos, vamos a gastar, iba a decir, vamos a probar chicos este último objeto que me queda por comprar, ¿vale? El reflector se llama, aquí pone que cuando se activa refleja el 50% del daño de tu ataque ¿Qué significa eso tío? Ah, que si me disparan le daña al enemigo, ¿no? Yo que sé lo que significa, el caso es que vamos a probarlo chicos y vamos a ver que tal está Me da muchísimo, me da un, o sea, mucho miedo comprar estas cosas, ¿vale? Muy caras, ¿vale? Y en este juego chicos el dinero es muy importante Pero bueno, hay que probarlo Vamos a ver Vamos a jugar en un mapa de navidad, ya que es navidad y pues tengo ganas de jugarlo El caso chicos, si me notáis un poquito distinto es que me acabo de despertar Y he tenido que grabar corriendo, si no no me da tiempo a publicar el vídeo a las 5 de la tarde o a las 6 No lo sé, porque me he quedado dormidito desde la cama Estaba como muy cansado y hace mucho frío Así que bueno, vamos a probarlo Atentos Este es el brazalete, aquí está Uf, qué tensión ¿Qué tengo que hacer? A ver, ya lo he puesto Me he quedado en todo lo que se me nea O sea, acabo de empezar y ya he muerto, vale Pero está, se me queda puesto Esto es como un escudo, ¿no? A ver No entiendo No sé si matas más rápido O yo qué sé O obviamente te protege, ¿no? Te protege de los disparos Por cierto, me encanta jugar chicos en esta cuenta principal Porque tengo muchísimo salto Fijaos cómo salto, tío Salto un huevo, ¿eh? No sé si lo habéis visto, o sea Uf, me encanta, tío En la otra no tengo tanto salto Me lo puedo poner si quiero Pero no sé por qué no me lo pongo Pero no sé, me gusta, me gusta Mira, fijaos, pego un salto y me supo en el tejado Está muy guapo A ver Quedan tres minutillos Vamos a intentar matar a este tío Que está allí Perfecto Voy a saltar aquí Como si fuera Spiderman Y llegamos, ¿sabes? O sea, madre mía, a ver aquí Uf Estamos siendo ahora mismo Spiderman Vale Mira, fijaos en mi pobre dinosaurio Y no puede saltar ¡Ay! Vale, he muerto Bueno Atentos Que voy a volver a utilizar el objeto ¡Ya lo utilizo! No sé lo que ocurre ahora Pero creo que no me quita vida Atentos, atentos Es como una especie de escudo protector Lo cual está bastante guay Perfecto, perfecto ¡Uh! Vale, chicos El objeto es bueno porque te cubre del daño O sea, refleja el daño Eso está muy bien Y así que, bueno Pues es, no sé O sea, los escudos están siempre muy bien O sea, no tengo nada que decir Simplemente que, bueno Vamos a probarlo Vamos a seguir jugando A ver Este tío lo matamos Porque este tío es muy peligroso ¡No! Me ha matado a mi chaval Este tío tiene una arma muy buena Bueno, buena Hay que saber utilizarla, ¿vale? Es muy complicado de utilizar Yo ya la he utilizado, chicos Y uff Madre mía Creo que la subí al canal, ¿no? O sea, también Me dejaron probarla Y la subí Vamos a ver ese Tío, ¿dónde vas? Este tiene una arma de 25 Esa arma es muy buena, ¿eh? Vamos a intentar matarlo Porque si no nos matan a otros Vale, chicos Vamos en primera posición Y tengo a punto O sea, estoy a punto De volver a utilizar el objeto Ya está, lo utilizo Tengo un escudo Venga, 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 venga Lo matamos Perfecto Bajamos aquí abajo A utilizar el escudo A ver si es cierto que funciona Sí, 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 sí La verdad es que sí O sea, funciona un montón, chicos Las cosas como son Fijaos Matamos Perfecto ¡Dios! Con este escudo Somos casi invencibles ¿Lo habéis visto? Bueno, si nos lo ponemos O sea, les estamos machacando De una forma a la gente Que me está dando hasta vergüenza A no ser que sea el arma El arma también puede ser Que es muy buena, chicos Ahí arriba había alguien, ¿eh? Así que vamos a ver Lo que podemos hacer Porque ese tío Está ahí escondido No lo ha matado, ¿no? Está ahí ¡Uuuh, chaval! Madre mía, madre mía, madre mía Venga, va, Enrique No juegues No juegues con tonterías Venga, va Te tienes que seguir matando A que me caigo abajo Tío No hagas eso Madre mía, qué malo soy Dios mío, subiendo escaleras ¡Uuh! Es claro, me acabo de despertar Mira, ese escudo también Ese escudo que se ha puesto el chaval Ese es lo que yo creo yo que es, ¿no? Vale, atentos Atentos que tengo el escudo puesto Ahora, vale Creo que el escudo, chicos Es muy bueno, ¿vale? Te evita que te reviente muy fácilmente Y más a mí Que no tengo la armadura puesta O sea, sí, sí, sí O sea, no te... Ah, no, no, sí, sí, sí En esta cuenta sí que tengo la armadura Se me ha ido la cabeza Pensaba que era la armadura O sea, la cuenta secundaria, ¿vale? Ahí me falta la armadura Vale Vamos a ver Ostras, que me siguen Atentos ¡Hostia! ¿A qué velocidad viene el tío este? ¡Madre mía! ¿Lo habéis visto? Y ahora está ahí Pues se te ha matado igualmente Hijo mío ¡Madre mía! Pero cuánto... Pero cuánta armadura tiene ese tío Muerte ya, pesado Encima me danza una granada Vale, chicos Vámonos por aquí Estamos en primera posición Y quedan 10 segundos Yo creo que ya No nos pueden remontar nadie O sea, digo yo Vamos No, no, no Es imposible que nos remonten Vale Nos ponemos el objeto, chicos Aunque me lo he puesto tarde Y victoria ¡Madre mía, chaval! Ha sido épico, ¿eh? O sea, el objeto está muy guapo Tengo que decir Hemos quedado en primera posición Perfecto Y nos ha evitado bastantes muertes, ¿vale? O sea, te cubre de daño muy bien Y eso me gusta Vamos a jugar, chicos, ahora aquí En el supermercado Me cago en todo lo que se me niega He dicho eso Jugar en el supermercado Creo que se ha cargado, ¿no? Sí, ahí estamos Vale El supermercado me gusta, tío ¿Cuánto queda? Joder, tío Un minuto En un minuto no puedo yo hacer nada O sea, me van a reventar Pero bueno, va Vamos a utilizar el escudo A ver si así ¡Tío! Reconectado ¿Ya empezamos con internet? Ahora el wifi, tío Lo que le faltaba Si encima de que ya solo queda un minuto Le quitas el wifi O sea, joder Bueno Será el wifi, chicos No pasa nada Tranquilos, ¿vale? O sea Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando Cuando va mal el wifi de mi casa Si intento cambiarlo Y me pongo los datos móviles Una vez estoy grabando Se raya la Se raya la La imagen Y no se puede subir el vídeo O sea Debo hacerlo De un tirón Debo grabar de un tirón Si no, madre mía Pero bueno A ver si esto se reconecta No, no se va a reconectar Me salgo fuera Y me pongo a Y cargo otro mapa Atentos Vámonos otra vez al supermercado Pero esta vez que se pueda Tío Es que el internet De mi casa, tío Está, madre mía Vacirando un montón Últimamente No se lo que le pasa Bueno chicos Ya estamos de vuelta He tenido que poner Los datos móviles Porque el internet De mi casa Pues lo que voy a hacer Es llamar a Vodafone Y decirle Oye tú ¿Qué ocurre con el internet? Que me estáis cabreando Y el chico me dirá ¿Por qué? ¿Qué ocurre señor? Y yo le diré Pues que estoy grabando vídeos Muy importan Hostia que me matan Muy importantes Y se me quitan la conexión Y son vídeos online ¿Podéis hacer el favor De que no funcione mal Nunca más? Que me gasto 100 euros al mes El internet Y me dirán Sí, sí, sí Yo se lo reparo Le daré a ese verdad Que me cambio de compañía Mañana mismo ¡Eta! Se acaba la cosa No broma eh Lo estoy diciendo en serio Hay que hacer eso Porque si no Te vacilan pero mucho eh A esta gente Yo no sé lo que le pasa Que yo creo que Que quieren ahorrar Megas o yo que sé Igual los megas chicos Se gastan la vida real ¿No? Yo que sé O contra menos Te den mejor para su compañía Porque a veces Te quitan megas eh O sea es decir Si tú tienes por ejemplo 20 megas Por ejemplo Hay veces que a mí me va Mucho menos O sea Que quiero que lo desconectan ellos Y todo incluso Por ejemplo Yo me acuesto O sea Hubo un tiempo Que me acostaba A las 6 de la mañana ¿Vale? A las 6 de la mañana Hora española Normalmente yo solo duermo O sea yo me acuesto de día O sea me acuesto de día Y duermo Y trabajo de noche ¿Vale? Grabo los vídeos de noche Y tal Bueno Pues ellos aprendieron mi horario A la hora que yo me acostaba ¿Vale? Y cuando cambié el horario Y en vez de acostarme a las 6 Me acostaba más tarde A las 6 iba mal el internet O sea desde las 6 Hasta la hora que yo me levantaba Iba mal ¿Cómo puede ser que fuera mal el internet? Justo la hora que yo me iba a dormir O sea ¿Vosotros no veis eso un poco raro? O sea No sé si me estáis entendiendo O sea Si yo me acostaba a las 6 de la mañana Ellos sabían que me acostaba a las 6 de la mañana Porque cuando un día cambié mi horario A las 6 iba muy mal Hasta la hora de levantarme Y sobre la hora que me levantaba Que es sobre la 1 de la tarde Y empezaba a ir bien el internet O sea No es como raro Que el internet vaya mal Cuando vas a dormir Claro Como estás durmiendo No lo utilizas No hay tanta potencia De utilización de internet Pues eso es lo que ocurría Así que Algo me está diciendo Que Como últimamente estoy cambiando mucho horario ¿Vale? Estos meses Estoy ahí Acostándome de horas distintas Y todo eso Pues algo me dice Que están locos No saben lo que hacer Porque el estudio en mi horario Está muy raro ahora mismo Y que me va mal siempre Cuando les da la gana a ellos Así que Me voy a cabrear Al final Pero bueno Vamos a seguir machacando Que no estamos consiguiendo nada O sea Creo que estoy perdiendo un montón ¿No? Ah no Voy al segundo Vale El caso chicos Que bueno Que eso Que son paranoias mías Pero bueno Igual es cierto Igual no No sé Pero es mucha casualidad Vale Vamos bien ¿Vale? Este brazabete es muy bueno Chicos El daño O sea Te quita un montón de daño Pero claro Igualmente te pueden matar En cuanto un tío de estos Tenga un hache de esas Que viene a por mí Me revienta O sea Muchísimo cuidado Vamos a ver Madre mía chaval Qué pedazo paliza Mira La escopeta esta me encanta Tío Uff Súper chula Tío Fuera este pesado Aquí Me gusta porque Aquí Mira un diamante Lo he pillado ¿No? Sí Tengo un diamante Creo que lo he pillado ¿No? O no O no No me han dejado cogerlo O es una bomba Y me la he tragado Y por eso he muerto Que podría ser Vale chicos Quedan tres segundos Ya no podemos hacer nada Se terminó la partida Y he ganado ocho copas No está mal Vale Voy avanzando Pero bueno Esto de la liga Es bastante complicado Obviamente Para mí es muy complicado Chicos Porque yo no juego Entonces Al no jugar Mucho Vale Al solo jugar Cuando grabe No puedo conseguir No puedo conseguir Las copas suficientes Para entrar en el top 100 Si pudiera jugar O sea Si yo jugara libremente Sin grabar Ni nada Pues jugaría como Tres o cuatro horas al día Sin parar Y llegaría ¿Vale? Pero bueno No pasa nada chicos El caso El objeto está muy guapo ¿Vale? Tengo que decir Me gusta No sé Es que me gusta Pero es que es un objeto Normal y corriente O sea Tampoco es una cosa Súper épica ¿Vale? Por ejemplo Os comento En objetos ¿Vale? A ver Esto era algo épico Porque lanzaba un dragón Que amaba a la gente alrededor Está muy guay Lo he probado Esto es gracioso Esto bueno Es una mina Tampoco es muy gracioso El córter molotón Me hizo mucha gracia El cohete es muy divertido Lo lanzas Y lanzas a alguien por los aires Esta bomba es muy curiosa ¿Vale? Atrapa a la gente Aunque tampoco es que funcione mucho Pero bueno Esto de aquí chicos Es algo increíble ¿Vale? He subido el vídeo el otro día Tenéis que verlo Es una máquina del tiempo Te hace retroceder Y es como El personaje de Trace En... Este objeto es como El personaje de Trace En Overwatch ¿Vale? Que tú vas disparando Y cuando ves al enemigo Que te está disparando Lo pulsas corriendo Y ¡Vum! Vas hacia atrás En el tiempo Pues me recuerda mucho a eso Y conseguí matar gente Con este aparato Bastante guay ¿Vale? Así que lo podéis ver Pues es un objeto Que también me deja flipado ¿Vale? Esto me encanta también Pero de aquí Y de aquí a ver No De aquí nada El tambor es muy bueno también Pero de aquí chicos Esto pues es simplemente Un escudo ¿No? O sea tampoco es una cosa No sé O sea no está mal Pero bueno Por cierto Ahora que lo digo Creo que me tocó El otro Antes ¿Vale? Que no lo habéis visto A ver atentos ¡Ay! Fijaos Un pingüino Me tocó un pingüino Tío Antes O sea Me he quedado flipado Yo pensaba que el pingüino Era mejor que ninguna mascota Bueno mejor que estas ¿No? Pero no sé tío Es súper bonito ¿Lo veis? ¡Qué guapo tío! Bueno chicos Vamos a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Luego tendréis Yo que sé lo que tendréis ya Pero bueno Estoy medio dormido Así que no lo sé chicos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!